En estas horas cumplimos tres años al aire con Aquí el Planeta. Unos 150 programas de forma ininterrumpida por Ecomedios AM1220. Es obvio que para muchos no sería tanto tiempo, sin embargo para nosotros, para el equipo que compartimos este espacio, brindando con absoluta libertad y apoyo de parte de los directivos de la emisora, a quienes agradecemos de corazón, también a todos los profesionales que ponen lo mejor de sí para que este mensaje llegue a la población a través de todos los instrumentos y canales con que cuenta esta verdadera plataforma de contenidos. No es solo aire, también es internet, redes sociales, aplicación para celulares, en fin, todos los elementos tecnológicos necesarios para llegar a la gente a través de los diferentes soportes y pantallas. Esto hace realidad el principio actual de una radio a la carta. Mientras estamos aquí, abundan los debates sobre los temas que nos interesan, la COP23 y los grandes aspectos ambientales a tratar en Bonn. Esto va a ser unos días más, hasta el 17 de noviembre, donde están aquellos que están trabajando en contra del cambio climático, directivos políticos. Y la posición de los poderosos de la Tierra. Y aquí en Buenos Aires, jornadas enriquecedoras que hablan de una economía azul, la llamada economía azul, con presencias destacadas y con experiencias novedosas y creativas respecto al reciclado y a la eficiencia y eficacia a la hora de utilizar lo que nos brinda la naturaleza y los derivados producidos por el hombre. Mientras tanto, el planeta sigue su camino en el cosmos, nos lleva a nosotros con una gran noble idea y por un lado pidiendo a gritos que lo cuidemos, que hagamos algo para atenuar la degradación y el impacto ambiental. Para nosotros, simples mortales, los relojes biológicos andan muy rápido, pero para nuestra Tierra, para nuestro hogar, no tengan dudas de que el tiempo corre veloz.